Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos aquí en el estudio con la grata presencia de Teresa Fernández. Bienvenida Teresa. Ella es presidenta de la Asociación de Estudios Historiológicos y Etnográficos. Y con Carlos Velasco, presidente de la Asociación de Amigos de la Bastida de Asma. El motivo de la presencia de estos dos invitados aquí es porque el día 3 y 4 de octubre, Dios mediante, se va a celebrar un evento, una competición de tiro con arco y propulsores prehistóricos en el yacimiento de la Bastida. Y sobre ese punto quisiéramos centrar la entrevista de alguna manera también para que sirva de difusión y que la gente interesada o bien que participe, bien que se inscriba. Básicamente les pregunto inicialmente, ¿en qué consiste este evento? Teresa o Carlos, indistintamente, contesten cualquiera de los dos. Muy bien, pues el campeonato de tiro con arco es un campeonato europeo que comenzó en el año 90, esta es la 25 edición. En Totana sería una de las mangas, las mangas se desarrollan durante toda Europa occidental, es decir, participa tanto España como Francia, Alemania, Italia, Suiza... Y cada manga tiene su puntuación que luego se hace un total y se generan los tres primeros premiados de todo el campeonato. En realidad el campeonato es un encuentro. Surgió por la curiosidad de la investigación. En realidad los arqueólogos estaban viendo en las vitrinas de los museos continuamente sus piezas, tanto como puntas de flechas, de hueso, de piedra, pero querían ir más allá e intentar saber cómo funcionaban. Entonces, a través de una ciencia de la arqueología, que se llama arqueología experimental, intentaron reproducir las armas con las que... Las herramientas del momento. Sí, justamente las sociedades cazadoras y recolectoras eran las que lo hacían de la prehistoria. Entonces, a través de ahí se unieron a ellos otros entusiastas del mundillo de la prehistoria y surgió el campeonato. Y hasta ahora, 25 años después, sigue realizando. Pues es exitoso, ¿no? Sí, sí. ¿Quién organiza el campeonato? Porque al ser miembro de diferentes países, porque me comentabas, era Bérgico, España, Francia, Italia... ¿Quién, quién... Me imagino que habrá un organismo que centraliza todo eso? Es la Real Sociedad Belga de Estudios Geológicos y Arqueológicos. O sea, está la seda en Bérgica. La seda está en Bérgica, sí. Y desde ahí son los que... Desde donde surgió el campeonato y el que creó la difusión a los diferentes países. ¿Qué se pretende con este evento? Y concretamente aquí en La Bastida. Pues en este caso, la voluntad es dinamizar el yacimiento arqueológico de La Bastida, en este caso, más allá de la estricta presentación al público, más allá de llevarlos a ver los restos arqueológicos, intentar que la gente viva e interactúe con esos restos. No solamente conocerlos en sí, sino poder participar dentro de ese entorno, que es un entorno muy interesante a nivel geológico, a nivel arqueológico, evidentemente, pero también a nivel natural. Y de esta manera poder combinar diferentes elementos como sería el deporte, la experimentación arqueológica, como ha dicho Teresa, y sobre todo intentar que la gente vea un dinamismo que esté por encima de la simple visita turística de los restos que podrían parecer estáticos. Y por eso el dinamismo y la interactuación del público en ese entorno es algo que creemos muy interesante. Y esta sería una de las vías por las que podríamos dinamizar ese patrimonio arqueológico. No se acorrería el riesgo, y es una pregunta, no es una aseveración, es una pregunta, que al haber tanta afluencia de concursantes, porque estaba leyendo en la nota de prensa de ustedes, que eran alrededor a veces de 800 miembros, ¿no? ¿Que se puede de alguna manera dañar lo que son las horas del yacimiento? 800 miembros, cuando hablamos de esa cantidad, se habla de participantes de tiradores a nivel europeo. Es decir, las mangas normalmente sí pueden haber mangas grandes que lleguen hasta 100 participantes, pero normalmente todo se calcula muy bien y se programan muy bien para que no tengan ninguna interferencia con lo que son los restos arqueológicos. ¿De dónde vienen generalmente? En este caso, el que se va a celebrar ahora, el 25º aquí de España, en Murcia, ¿de dónde vienen los participantes? ¿Tienes ya más o menos una idea de...? Bueno, aproximadamente, porque estamos recibiendo continuamente inscripciones, pero vienen de Almería, de aquí de Murcia también de la región, vienen de Asturias, vienen de Cantabria, no sabemos si vendrán de Francia al final, porque también coincide con fechas con otra manga europea que se realiza allí. Pero de momento las inscripciones que tenemos son de procedencia nacional. La sensación que tienen con el evento, que va a ser participativo, va a haber afluencia de concursantes, de participantes, digo no de concursantes, de participantes. Creemos que sí, la verdad es que hay mucho entusiasmo, mucha gente que no solamente viene a participar para tirar con arco o tirar con azagalla, sino que hay gente que tiene interés simplemente visitarlo, porque genera mucha curiosidad este evento de por sí. Entonces, también está abierto que todo el público que quiera pueda asistir para verlo. Y desde aquí también se colabora con el Ayuntamiento y con Protección Civil y se dispondrá una serie de balizas para tenerlo todo bien regulado y bien controlado para que no haya peligros, evidentemente. Perdón, perdón, termina. Y en cualquier caso, la afluencia puede ser, pues puede sorprender gratamente que venga bastante gente. Aparte que también coincidirá con una visita que se hará abierta como cada fin de semana al yacimiento, que eso no lo hemos cancelado, o sea, de hecho el campeonato no está reñido con las visitas que se está haciendo. No interrumpe una cosa con la otra. No, entonces vendrá la visita y esa visita también ya está informada de que podrá quedarse para disfrutar del evento y ver la Bastida también desde otra perspectiva. La gente, el visitante que acude a la Bastida en la fecha del 3 y el 4 de octubre y esté en la competición en su desarrollo, ¿qué puede encontrarse? ¿Qué puede ver ahí en ese momento? Bueno, aparte de haber... Primero que no correrá riesgo ninguno, ¿no? No, ninguno, ninguno. Porque cuando la gente dice, bueno, lanzaderas y tiro con arco y todo eso, la gente se imagina no correr riesgo ninguno. No, no. Aparte de lo que es la experiencia de ver a gente tirar como tirarían hace 40.000 años nuestros antepasados, porque date cuenta que el hecho de coger algunas de las armas que tenemos son réplicas... Veremos luego las armas y su... Pues son réplicas que ya usaban nuestros antepasados. Entonces vivir la experiencia de ver cómo se utilizaban. Pero es más, vamos a ofrecer una zona de práctica y el que el visitante que suba podrá tirar con arco y con azagalla para probar también, formar parte de esa bonita experiencia. Y aparte también organizaremos algunos talleres como para mostrar la forma de vida de la prehistoria y que se sientan un poco partícipes de esos momentos que se retotraigan a esa época y que intenten pues hacer fuego, que intenten moler, hacer harina con los molinos de piedra de mano. Imagínate, una experiencia maravillosa. Sí, sí, sí. Hacer cerámica con sus propias manos, utilizando incluso moliendo el barro. Es un taller en todas reglas, entonces. Sí, sí, eso pretendemos. La duración, después hablaremos del taller, la duración del evento, ¿cuánto? El evento sería, empezaría el sábado por la mañana, sería la llegada para las inscripciones, para que llegue todo el mundo a presentarse, los que van a participar. Aparte, los talleres se realizarán durante todo el sábado por la mañana, por la tarde sería el campeonato de tiro con arco y el domingo sería el campeonato de tiro con propulsor y azaballo. Con propulsor. O sea, en la mañana del sábado serían los talleres de molienda y de arcilla y todo eso, en la tarde sería la primera banda de tiro con arco y el domingo el propulsor. Propulsor con azaballo. Cuando los visité, antes de la entrevista, me comentaron ustedes las características de las armas que utilizaban y que las daban a la competición. ¿Podían brevemente hacerme una reseña de cada una de ellas? Sí. ¿Y cuáles son las características? ¿Y qué es también lo que no se debe de usar en este tipo de instrumentos? Bien. El campeonato tiene un reglamento y el reglamento es que a la hora de las armas se las fabrica el mismo tirador o, bueno, encarga que alguien se las fabrique. Sin decir que sea artesanal. Es artesanal, totalmente artesanal. Es decir, se utilizan, todo son madera, fibra, vegetales, piedra, hueso, todo lo que tenga que ver con la naturaleza para seguir los cargos. Y los pegamentos se utilizaban en aquel momento. Justamente. Lo único que sí que se permite, porque ya no podemos ser tan especialistas o acceder a muchas materias como las resinas de los árboles, que es más complicado, los pegamentos y con las actuales es lo único que sí que se permite. Es decir, por el resto, una de las armas que tengo, por ejemplo, en mi mano es un propulsor. Con esto es con lo que se... ¿Eso cómo funcionaría, Teres? Sí. Yo sé que el espacio aquí tenemos el pequeño, pero... Sí, pero bueno, más o menos te lo... Bien, el propulsor sirve para lanzar la zagalla, que es esta lanza. Una flecha larguísima, ¿no? Sí, muy larga, emplumada, y serviría, se utilizaría, este sería el enmangue, donde se sujetaría y este pequeño aplique coincidiría... Entraría la parte esta de ahí, ¿no? Sí, ahí, tiene un hueco, entraría aquí, se cogería por el enmangue, esta sería la posición, y lo que hace el propulsor es doblar la potencia y la largura del brazo. Incrementa la fuerza, la dobla. Eso sería lo que es el propulsor y la zagalla. Por otro lado, tenemos los arcos. Este, por ejemplo, nos lo facilita un compañero que es socio de la Sociedad de Estudios, que tiene talleres, el Pedernal, que es de Morataya, se llama Pedro Fernández, y él elabora todo este tipo de armas, aparte de tallar, ser un tallador increíble de siler. Por ejemplo, esta puntita de flecha, también la elaboró él, y este arco es obra suya. Como veis, es todo de madera, esto sirve de protección y es un pergamino, es pergamino. Si veis aquí, tiene otro tipo de madera, que sirve para el enganche, con una hendidura, para el enganche de la cuerda, el enmangue está hecho en cuero. ¿Y eso es una réplica, estiman ustedes, que es una réplica de los utilizados en la época prehistórica? Sí, en época prehistórica. Normalmente, lo que se ven son, en época prehistórica, aunque se permite hacerlo de otra manera, siempre que sea de madera, son arcos de una sola pieza. La madera es independiente, cada uno elige la suya, puede usar el tejo, la acacia, incluso maderas de frutales. El problema de los frutales es que con las podas es complicado encontrar una rama que se acondicione a un arco. El tamaño también es totalmente, en cualquier tipo de las armas que presentamos, el tamaño también es libre de fibra natural. O sea, que lo único artificial que tendría ese instrumento sería la cola, por no tener tiempo a procesar la resistencia. Justamente. Me comentabas también, Teresa, en su momento, que el arco de las mujeres, que también participan, tiene unas características diferentes. El calibraje. El calibraje, es decir, la tensión que el arco genera al tirar de la cuerda. Las libras, la que se calcula en libras, por ejemplo, este arco, que es el mío, es de mujeres, es de 38 libras. Este es un arco de práctica, es un arco de principiante, es muy flojito, es más flojito incluso que este, y luego puede llegar hasta 42, 48, libre. En lo que van que es el masculino, que son, claro, depende del tipo de brazo que tiren. No masculino y femenino, es la fuerza que tenga la persona para poder... Se entiende que va a meter un poco más de fuerza que la mujer y, por lo tanto, el arco, con otras características. Los objetivos a los que van ustedes a disparar, o sea, ¿cuáles son los... La diana, ¿cómo están ubicados, dónde están ubicados y cómo se desarrolla la manga? La diana se desarrolla, tienen recorridos, se pueden hacer... El recorrido es libre, dependiendo del organizador, puede elegir. O bien un recorrido que se llama recorrido de caza, entre comillas, que puede ser de 10 tiros, en el que se harían 3 pasadas por cada tiro, o de 30 tiros, pues se haría un tiro por cada diana. ¿Pero a los que le disparas? Una diana. A una diana. Una diana. Que simula un animal, claro. Sí, el formato es rectangular o cuadrangular, porque tiene, depende del animal que represente, que es simbólico, puede ser la diana más grande, por ejemplo, es un oso. La representación que tiene, ciervos, urogallos... Ahora, te hago una pregunta curiosa, Teresa y Carlos. ¿Tú crees que con estas armicas, que eran tan así, podía matar un oso, realmente? ¿Cuántos hombres se comerían el oso antes de matar un oso? Pues mira, simplemente lo puedes ver en que tenemos culturas actuales, que están un poco fuera de la civilización, que llamamos, que siguen usando este tipo de armas. Es decir, si llevan tanto tiempo usándolas, será por algo. También es bonito ver el efecto del tiro, la potencia que tienen, tanto el arco como las agallas. Entonces, ir y vivir aquello es una experiencia porque sorprende. La gente, la primera vez que coge un arco para practicar, para probar, y tira, se queda alucinado, diciendo, ¿qué fuerza tiene esto? Claro que atraviesa un animal, claro que lo atraviesa. De hecho, en arqueología experimental, por ejemplo, se han hecho pruebas con, no animales, sino en carnicería, pues pide el típico cochinillo, cordero, y pruebas para la potencia y la distancia. Y efectivamente funciona. Termina de comentar cómo iba la manga. Sí, bueno, por ejemplo, el recorrido nuestro de la bastida de Totana va a ser de 30 tiradas, el recorrido se va a hacer alrededor del cerro de la bastida, y las dianas tendrán sus diferentes tamaños, y depende del tamaño y del animal que represente, tendrá una distancia. La mínima, se tira, se lanza desde 8 metros, y la máxima sería 26. Esas son las distancias de tiro que habre. 26 sería para los animales más grandes, para el oso. El oso, que es la más grande que tenemos, sería la de 26 metros. Visto esto, vamos a entrar un poco en las inscripciones. Características para que la gente pueda inscribirse. ¿Se requiere alguna condición especial? Porque veo que hay que estar caminando, moviéndose, subiendo cero y todo esto. ¿Alguna condición especial física para los participantes? ¿O puede agudir cualquiera? De hecho, a ver, la gente tiene que ser consciente de que se va a recorrer por el cerro de la bastida los diferentes puntos de disparo. Están algunos a lo mejor a media altura, se tendrá que bajar a la rambla salada, al barranco salado, o sea, se tendrá que circular con bastantes desniveles. Aquí está la condición física. Sí, o sea, bueno, es un paseo por el monte, pero con sus riguridades. No es una senda totalmente abierta. En algunos puntos tienes que ir un poco campo a través, pero no es algo complejo. Todo el mundo, la gente que conoce el cerro de la bastida y los que no conocen los entornos montañosos, más o menos de este tipo, que son de esparto, espino y es paseo por el campo, pero con su desnivel. O sea, que sí que tiene una cierta necesidad de requerimiento de poder caminar con cierta comodidad o bien, pero tampoco hace falta realmente ser un montañero especializado. Es una cosa bastante accesible. Pueden escribirse, como comentábamos, que hay herramientas para mujeres y para hombres, indistintamente hombres o mujeres. Sí, independientemente de la herramienta, un hombre puede utilizar la misma herramienta que una mujer. Depende de la fuerza, en realidad. Pueden utilizarla incluso niños. Pueden participar también. ¿A partir de qué edad? A partir de la edad que los padres quieran ir con él. La categoría infantil llega hasta los 12 años de edad, es decir, en infantil entrarían hasta los niños que el 1 de enero del año actual hayan cumplido los 12 años, sería la categoría infantil. Y tendrían que previamente haber fabricado ellos sus arcos o que alguien se los fabrique, ¿no? En caso de que no tuvieran arcos, Teresa, y quisieran participar, ¿qué se podría hacer ahí? Una pregunta solamente. Pues sí, en realidad, claro, contamos con un presupuesto muy pequeñito, normal, los tiempos que andamos. Entonces, no tenemos, en otras mangas sí que disponen de arcos de préstamo, que se llaman, y se pueden usar. En este caso, tendrían que traerlo ellos o incluso compartir. Pueden traer un arco y compartir a varia gente con él. Porque la manga se desarrolla, ¿van todos en conjunto o cómo está, cómo es la manga, cómo se desarrolla? La manga arranca haciendo grupos de mínimo de 5 personas y máximo de 8, pueden ser 10, si alguno de familia o si queda fuera o amigo, hasta 10 se pueden hacer. Y entonces, cada grupo, con un juez que lleva la tablilla de puntuación, irá a una diana diferente. Depende de los grupos que haya, pues sí que se va a comentar. Es decir, si uno empieza por la diana 5, terminará en la diana 4. Hará todo el recorrido y va un grupo detrás de otro. ¿Y gana el qué? El que más puntuación haga. ¿El que más animal es el mate? Sí, bueno, en realidad, me he traído una chuleta, porque es una ecuación que se hace, que es el total de los proyectiles que dan en diana, que son los válidos, partido por el total de proyectiles lanzados, eso se multiplica por el total de puntos obtenidos entre el total de máximo de puntos por 5. Bueno, te digo una cosa, ya el que calcula eso merece un premio también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que el primer premio para el que lo calcule, el segundo premio para el que apunte más diana. Sí, sí, sí. Y luego, para entrar en clasificación europea, tienes que participar en un mínimo de 3 mangas. Eso también hace que la gente, por ejemplo, que ha participado recientemente en la manga que se hizo en Benajadux, pues por eso también lo normal es que venga gente de entorno peninsular y sobre todo del sureste, tiene que participar en un mínimo de 3, entonces van normalmente las que tienen más cerca. Si hay gente que tiene más posibilidades, pues hace una participar en una de Italia, luego en un salón de Francia, a lo mejor luego se viene aquí. Sí, pero por eso también hace que la gente busque 3 alternativas, 3 mangas del campeonato, porque requiere de ese mínimo para poder entrar en selección final para el campeonato europeo. ¿La manga anterior a esta ha sido dónde? La manga fue la de Rioja, si no me equivoco, de Granada. Rioja de Granada. ¿Y la siguiente? Granada, un pueblecito de Granada. Igual que Benajadux, un pueblecito de Almería. ¿Y la siguiente? La siguiente se desarrollaba... Si lo recuerdan, es que tampoco... Es que la nuestra es una de las últimas, pero creo que es en Piñar, también en Granada, otro pueblecito, hay mucha afición por esa zona de allí. ¿Por qué, eso va contigo, Carlos, por qué se tomó la bastida y no se tomó de repente el yacimiento que están explorando en este momento? La bastida reúne las condiciones necesarias para poder realizar este tipo de evento, porque ya está musealizado, está acondicionado para poder acoger a una afluencia de público importante. Y precisamente por eso, porque ya tiene una trayectoria, el funcionamiento con visitas, etc. La almoroya, ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en pliego, es espectacular, pero está en plena tarea científica y todavía no está acondicionada para la gente. Y la almoroya, por ejemplo, está en un asentamiento rodeado de barrancos, que también tiene la bastida, como la rambla del Ébor y los barrancos al lado. Pero en esos casos, en la bastida tenemos ya las vallas perimetrales de contención y de protección. Está todo más, aunque sí queremos, como he dicho, por campo, otra vez en algunos puntos y tal, y se pondrá algún vigilante para que la gente no se arrime demasiado a estos cortados. El yacimiento ya tiene unas condiciones per se. Cambio la almoroya, no la almoroya, ahora mismo es un cerro salvaje en el que se está excavando. Los muros no están todavía consolidados y, por lo tanto, si la gente está pisoteada, los pasa por encima o los pisa, se pueden desmoronar las paredes y las piedras. Todavía requiere de las condiciones de restauración, consolidación, protección y musealización necesarias para que el lugar pueda ser frecuentado por un grupo muy grande de gente. La bastida ya las tiene esas características, esas condiciones. Y, aparte de eso, de hecho, hemos hecho que todo el circuito de las 30 dianas, por eso hemos escogido 30 en lugar de 10, permita a la gente circundar todo el cabezo fuera de los límites de excavación, en los entornos de la Rambla Salada, que son muy atractivos y la gente no suele visitarlos, pero podrá acceder a la zona de la muralla, que es donde estará una de las dianas, que me parece que es la de 14 metros aproximadamente o así, y frente a la muralla, con todo el lienzo murario, ahí habrá lanzamiento también, que será muy espectacular también a nivel visual, y la gente podrá disfrutar de todo el yacimiento con unas condiciones de seguridad y garantizadas y con bastante tranquilidad. La Almoloya quizás algún día también podrá participar y hacerse una nueva manga allí, pero está ahora mismo en estado de gestación. Estamos en el campeonato del 25º, ¿no? ¿Hay expectativa de poder realizar una manga en la bastida en años futuros o esto fue una cosa ocasional? Precisamente ese es el objetivo. Este es el año inicial. Sí, es el primer año que se hace. Sí, es el bautizo de esta iniciativa, de esta experiencia. Y en vistas de que funcione, que es lo que esperamos y lo que parece ser que va a suceder, pues se podrá realizar de forma regular por el 26, 27, 28, y convertirlo en una actividad anual prácticamente. Es un lugar ideal. De hecho, en Tautabel, me parece que también en Francia se realiza, en las cosas de Tautabel, y en muchos yacimientos emblemáticos, en Burgos evidentemente, se están realizando estas mangas ya de forma regular, igual que en Benadux, que se está haciendo de forma regular. Y esta es la idea también, que la bastida tenga como actividad también diversa o atractiva, de forma regular, este campeonato. Ahora será el... La gente que viene, los participantes que vienen de afuera, que no son, y esperemos que haya bastante aquí de la comunidad, ¿no? La gente que viene de afuera, regresa a su casa, como son dos jornadas, dos días, ¿dónde pasa la noche? ¿Vuelven a su casa y regresan? ¿O pernoctan aquí en la comunidad? ¿Saben algo de eso? No, precisamente, tenemos, por una parte, para la gente con menos capacidad económica, que está un poco más apurada, pues se ha conseguido, a través del ayuntamiento, alojamiento para 20 personas en el camping de las alquerías. Ajá. Allí hay 10 literas, también tienen termo eléctrico y tienen cocina. Ahí tendría hasta 20 personas que tuvieran interés en alojarse de forma gratuita, y eso se ha conseguido por mediación del ayuntamiento. Y por otro lado, ya hay mucha gente que, por eso también, esta iniciativa, no solamente es para promover la abastida, sino también para dinamizar el pueblo de total. Por eso les pregunto. De hecho, ya hay gente que está reservando en el executive, por ejemplo, en el executive. En casas rurales. Gente en casas rurales, gente que ya quiere venir con autocaravana y se está informando dónde pueden instalarse con autocaravana para poder pasar esa noche. Y, a la vez, también, en colaboración con el ayuntamiento, vamos a ver todas las actividades que se pueden realizar, aparte del propio proyecto, por ejemplo, a nivel nocturno, para que en los locales que se puedan realizar, que se realicen conciertos esa noche. O, por ejemplo, coincide también esa fecha, ese fin de semana, con las fiestas del barrio de San Francisco. Me alegro. Me alegro un montón. De verdad que me alegro un montón. La idea es unificarlo y que la gente pueda disfrutar no solo de la abastida y del entorno y todo eso, sino de Totana en general. Fabuloso. También veía en el informe que pasaron ustedes que contaban con el apoyo del ayuntamiento, por supuesto, si no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando le plantearon esto al ayuntamiento, ¿cuál fue su respuesta inmediata? Me imagino que esa fue. O dudaron, seguramente. Bueno, esta iniciativa, pues, se presentó un informe, un proyecto y, de hecho, pasó por Junta, lo miraron, pues hubo interés, pero también coincidió cuando se presentó el proyecto, en que estábamos en las fases de movimiento político. Entonces, también eso pilló que generó un poco de pausa porque estaban con otras. Entendí. Pero, evidentemente, una vez ya la cosa se ha estabilizado, se ha activado el tema, se ha mostrado toda la participación y colaboración necesaria y, de hecho, en eso hemos tenido precisamente una reunión ya esta mañana mismo para poder activar todo el protocolo de seguridad, para todo lo que requiera, el tema de impresión ya de cartelería, todo el tema de difusión, para ya cerrar el tema, porque ya tenemos en vistas, te falta nada, No tiene nada, no tiene nada. Tres semanas, prácticamente. Las inscripciones se cierran el 24 y sobre eso, o bien Carlos, o bien Teresa, quisiera que me comentaran cuándo son las inscripciones, qué costo tiene, hasta cuándo es la fecha. Bien, como bien han dicho, la inscripción es hasta el día 24. Aún así, excepcionalmente, si alguien se entera tarde o cualquier, tendremos preparado alguna en blanco, pero vamos, lo ideal es que el día 24 tengamos cerrado el plazo de inscripción para saber nosotros con qué cantidad de gente se cuenta, para tener todo bien preparado. El costo sería de 6 euros, o sea, serían no, de 6 euros sería una manga solamente, o bien tiro con arco o propulsor, o sea, tiro con arco o tiro con propulsor, de los dos días, si participasen en las dos serían 10 euros, porque junto con esa inscripción se paga también el seguro de responsabilidad civil. O sea, que por 10 euros pasas un día campestre, haces ejercicio, por 10 euros pasas dos días campestre, matas animales simbólicos y conoces la bastida. Yo creo que eso... Y conoces a gente de otros puntos, con otros puntos de vista y... Y haces relaciones interpersonales entre la gente, con tus mismas aficiones e intereses. Sí, la verdad. En caso de que la gente no alcance y que se interese, seguramente acudiendo al bastido, llamando al ayuntamiento, le pueden facilitar información de esto. Sí, sí, sin ningún problema. También se está dinamizando para el público anglosacón, que también hay mucho jubilado anglosacón que está residiendo en Murcia, y ya han mostrado interés por acudir al menos de espectadores, con lo cual también se espera que haya visita, en este caso... ¿Los espectadores se paran cerca de cada diana o van siguiendo a los arqueros? Se establecerán puntos óptimos para poder visualizar, de manera que no solamente no interfieran, sino que tampoco se pongan en zonas donde pueda llegarles la fecha, evidentemente. O sea, que eso ya estará establecido. Todo eso está generando ya un plano de seguridad, se ha hecho ya el estudio de las balizas que se tienen que ir colocando, de manera que todo eso con la cantidad de personal también que estaremos de voluntarios, pero también vienen compañeros de Lorca, de tres arqueólogos que vendrán a colaborar con nosotros, y seremos un grupo importante de gente para colaborar y vigilar y colocar a la gente de forma segura, y para que todo el mundo disfrute sin ningún tipo de peligro de todo este evento. Y a la vez del yacimiento, que podrán preguntar, porque estaremos los propios arqueólogos allí. Sí, cualquiera que esté con el chalequito naranja podría informar a cualquiera de que venga, de cualquier cosa. Por ejemplo, podemos decir que quien va a realizar los talleres es Pedro Lucas Salcedo, la cabecita pensante del campeonato, el que pensó en Totana y en Asba para hacerlo, y él le puede informar de todo, es el coordinador y secretario de Sociedad de Estudios e Historiológicos, y estará haciendo los talleres, independientemente de toda la organización. Yo le digo, el chalequito naranja es donde tienen que dirigirse para cualquier información. Sí, Carlos, suena muy interesante. Y si esto no vamos en cuenta, que el precio es una cosa, creo que simbólico realmente, 10 euros creo que sí, con lo que está corriendo. Contamos con patrocinio externo de la parte, tenemos por ejemplo Banco de Murcia, tenemos también, estamos a la espera de otras entidades bancarias también, que si todo va bien también van a dar su granito de arena. Y luego tenemos también Cultura de Región de Murcia, que ha colaborado también con el pago de parte del material para las dianas, o sea que colaboración también, desinteresada, que todas ellas, claro, y Sanfer, exacto, o sea que... Pues entonces con eso no puedes animar un evento, tiene que salir bien. Entre todos tiene que salir la cosa bien y dinamizar no solamente el patrimonio cultural de Totana, sino... Repetimos, nos quedan ya pocos segundos para terminar, Carlos y Teresa, repetimos, el evento es el día 3 y 4 de octubre, la inscripción formal es hasta el 24 de septiembre, aunque pueden hacerla posteriormente, acudiendo, llamando al ayuntamiento, o en su contacto con ustedes. El costo por una manga son 6 euros, y el costo por dos mangas serían 10 euros. Tanto una manga como dos mangas incluyen dos días. La herramienta tendrían que llevarla a ellos, o bien compartirla con algún amigo que participe en el evento. Que la tenga, sí, que la comparta. Pues nada, yo de verdad que les deseo muchísimo éxito, los felicito por esta iniciativa, creo que en esta cuestión gana la bastida, ganamos los totaneros, gana la cultura, ganamos todos. Les deseo muchísimo éxito y por estar aquí también. Muchas gracias. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la entrevista que hemos mantenido con estos dos miembros del participante del campeonato, el 25º Campeonato de Aquilo con Arco y propulsor prehistóricos, Teresa Fernández y Carlos Velasco. Los espero la próxima semana, adiós mediante a esta misma hora. Hasta tanto que tengan, muy buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.